¡Eso es una fruta! Así es, pero también funciona como nombre. No creo. Que sí. ¿No es verdad, papá? Perdón, cariño. Las muñecas también pueden llamarse fresa, ¿no es verdad? Claro que sí. Claro que pueden. De este lo dije. Vine a ver las pequeñas. ¿Qué están haciendo ahora? ¿A qué están jugando? A las muñecas. ¿En serio? ¿Los tres? Así es. Entonces, ¿me les voy a unir? Sí, claro. ¿Por qué no tomas una muñeca, Melek? De acuerdo. Escogeré esta de aquí. No. Esa muñeca es de mamá. Ella siempre escoge esa para jugar. ¿Está bien? Entonces, tomaré esta. De acuerdo. Ustedes sigan. Yo tengo trabajo que hacer. Perfecto, papá. Ya vuelvo, niñas. Es... Eh... Murat. Oye, Murat. Debo decirte algo sobre... Nasli. Dime, Melek. ¿Tú crees que pudo haber sido el novio de Nasli el que la secuestró? ¿De qué rayos hablas, Melek? Eso me ibas a decir. Así es. ¿Por qué reaccionas así? Porque él y su padre no dejan de llamarme. Quieren saber de ella. Ahora entiendes por qué reacciono así. No me hagas perder el tiempo, por favor. No quiero escucharte más. No puede ser. Tus iniciales aquí. ¿Están muy bien? Tu nombre completo y firma aquí, si eres tan amable. De acuerdo. Ahora bien, eso es todo el papeleo que necesitamos, Ela. Se lo agradezco. Eres la representante de ventas. ¿Confiamos en ti? Creemos que harás un gran trabajo. Haré lo mejor que pueda. Toma esto como un adelanto. Gracias por todo. Como dijimos, ahora eres signataria autorizada de nuestra empresa. Utiliza ese cargo de forma sabia. Muy bien. ¿Hay algo más que deba hacer hoy? Ve a tu escritorio para que instales todas tus cosas. De acuerdo. Ella no tiene ninguna sospecha. Para nada. Debe estar tan desesperada por trabajo que no sospechó nada. Es una mujer verdaderamente ingenua. ¿No te parece? Por supuesto. Necesitamos ingenuos. Melek, escucha. Ese no es un buen comportamiento. Esta es una situación muy complicada, pero actúas como si todo estuviera bien. Lo siento mucho, señora Sude, pero no entiendo cuál es el problema en este momento. Ay, Melek, sé que tratas de humillarla, pero ¿en verdad crees que Murad permitiría algo así ahora? Si sigues haciendo esto, solo vas a humillarte con Murad. Escúchame. Entiende de una vez que así solo perderás a Murad. Melek, querida, lo sé todo, tus sentimientos hacia Murad, tu enojo con Nazli. Nadie los conoce como yo. No creas que en realidad no lo siento por ti. Pero debemos terminar con esto antes. Ahora es cuando debemos ser más fuertes y valientes. Si no contienes tus sentimientos, perderás. Y todos tus esfuerzos irán a la basura. Debes saberlo. Muy bien. Tienes razón. Seré más cuidadosa. Sí, dime. ¿O aún no estás seguro de nada? No. Aprendí la lección. ¿Sabes que hay una cosa que Zeynep quiere más que nada en la vida? ¿Qué es lo que Zeynep quiere? Pienso un poco. Es algo que siempre ha querido. ¿Que le leamos una historia? ¿Ver una película juntos? Algo más. ¿Algo más? ¿Tal vez ir al parque? Bueno, entonces dime qué es. Quiere una hermana. Murad, ¿cómo es que recuerdas eso ahora? Zeynep quiere una hija de nosotros, cariño. De acuerdo, entiendo. Quiere una hermana, pero... Deja de reírte. Déjalo. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿A mamá le gustaría que se llamara como su padre? ¿Cómo sabes que sería un niño? Podría ser una niña. ¿Entonces quieres una niña? Tal vez... Deja de reírte. Deja de reírte. Eso es. No necesitas preocuparte por nada más. Así es. Por fin lo logré. ¿Eso es todo? ¿No estás feliz? Lo estoy. Pero hay cosas por las que estoy triste. Entonces no puedo estar feliz. ¿Cómo que el... ¿El amor? Deja de hablar de amor. Ese capítulo se terminó. Está bien. Si tú lo dices, no te presionaré. Pero vamos, sonríe. Es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Pero debo llamar a alguien antes, Betul. ¿A quién debes llamar? Debo hablar con Susan. ¿Y qué le vas a decir, Ela? Le diré que voy a pagarle lo más pronto posible. No quiero que la historia con Furkan sea solo sobre dinero. Y no quiero que sepa absolutamente nada sobre eso. ¿Eso qué importa? ¿No ya te conoce, Ela? No te preocupes por eso. Él te ama. Debes confiar en su amor. ¿Qué hay de todas las mentiras que le dije? Tomé la decisión correcta. Todo mejorará después de pagar mi deuda. ¿Hola? Ela, querida. Disculpe por molestarla, Susan. Por favor, dime. Sí, conseguí trabajo y solo quería decirle. Estoy muy feliz por ti, en serio. Gracias, solo quería contarle. Si todo va de acuerdo al plan, le comenzaré a pagar muy pronto. No otra vez, Ela. No me malinterprete. No me siento cómoda. Me parece muy bien. Pero, por favor, no quiero que te sientas mal. Nadie está pidiéndote el dinero, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Vamos, hagamos té. Compré unas nuevas tazas. Acompáñame. Qué orgullosa me siento. Al fin lo logró. Tía, voy a ir a dar un paseo. Me parece muy bien. ¿Tienes noticias de Ela? No, lo siento, pero no. Bien. 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 No, no, no. ¡Aún nada de la policía! ¡Ya ha pasado mucho tiempo! Deben estarla buscando, Murat. Tranquilo, si esas personas llegan a lastimar a Nazli, ya lo sabríamos. ¿Crees que ellos tengan algo más en mente? No sé quiénes son, pero eso parece. ¿Qué es lo que quieren de Nazli? ¿Por qué no se acercan a mí y lo hablan a la cara como hombres? Creo que sospechas de alguien. ¿Recuerdas esos hombres que me amenazaron? Sí. Creo que pudieron ser ellos. Claro. Ese asunto nunca se resolvió. La policía no encontró nada. Pero debo pensar en todas las posibilidades. Si fueron ellos, entonces aparecerán eventualmente. Deberíamos estar al pendiente esta noche. No te preocupes. Yo estaré pendiente. ¿De acuerdo? Yo estaré afuera. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es lo que has hecho? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ella, aquí tienes, están limpias. Gracias, querida. Hubiera salido preparada si hubiera sabido que me quedaría contigo un tiempo. Vamos, no te preocupes. Tengo suficientes cosas para las dos. Furcán. Furcán. Tranquila, ¿no vas a contestar? No lo voy a hacer. Buenas noches. Apenas comenzamos. Seguimos viéndonos, pero ese no es el caso ya. Lo que sea que esté pasando entre nosotros ahora... Ella, la verdad ya no puedo esperar para volver a verte. Llamando a Ela. Llamada de Furcán. Derecho. Derecho. Llamada de Furcán. Derecho. ¡Gracias!